hola amigos bienvenidos un día más soy el yu y hoy os traigo my hand in single valley un jueguecito que se las trae se las trae está bastante entretenido quiere decir que lo probamos muy poquito para poderlo probar aquí con vosotros y le vamos a dar un poquito por aquí para presentarlo y si os gusta ya sabéis reventar ahí el botón de like y nos vamos haciendo la historia completa por aquí por el canal vale así que vamos a comenzar una nueva partida hay que decir que se puede jugar con mando con teclado bueno mando con teclado se puede jugar con las dos de las dos formas cuando acciones yo voy a jugar con mando en este en este caso allá vamos bueno pues tenemos aquí a este personajillo especie de superhéroe y vale para moverme con esto que sí que probar algunas cositas hay que tener cuidado con los reactores parece ser a ver qué ocurre aquí vale tengo se nos va uno guau 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 la gente se nos muere se me están escapando todos los pasajeros a ver no pero si se escapan todos se están muriendo todos qué cojones yo lo intento coger pero se escapan que lo agarro y lo agarro vale pero qué hago no puedo agarrarlo a todos me están escapando a ver otro 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 no pero qué leches qué puñetas no los puedo salvar a todos por lo que veo eh no sé qué está pasando pero cuando llego ah yo creo que es que se rompe y se te escapa alguno vale 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 no agárrate ahí agárrate ahí esto es como el juego ah se me escapó eso es como el juego de la serpiente tío ya podemos salvar a algunos vale pues nos hemos despertado qué sueño tan raro bueno era mejor que coja mi lista de tareas pendiente y vea qué me depara el día a ver por aquí tenemos vale por aquí tenemos un Dick un Goldman los antiguos Goldman donde podemos parar la música poner la música pasar de canción al más puro estilo Goldman aunque era pasar y siempre suena lo mismo vale así que creo que esa cinta solo tiene un la música vale aquí tenemos la lista de tareas pues nos dice descálzame las zapatillas dónde está la zapatilla a ver a ver dónde está la zapatilla aquí no está la zapatilla están dentro del armario vale genial en el armario y dándole para acá descalzan de acuerdo con el si veis ahí aquí la teclita que nos dice del mando nos podemos poner la zapatilla ya tenemos las zapatillas puestas y ahora nos dice ejercicio matinal entrenamiento de resistencia salta tres veces prácticas de prácticas de evasión para agilidad y para fuerza arregla tu habitación una dos tres el botón B en mi caso porque estoy con mando vale y con la Y moveríamos y haríamos el ejercicio de fuerza que tengo en la boleterilla oh es mi pastilla olvídate armar la noche esa es mi pastilla vamos a tomarnos la pastilla tenemos que ir al inventario y pulsar sobre los genes bueno más o menos nos está enseñando a utilizar el inventario a saltar a todos los movimientos que puede hacer el personajito vale cosa como esta vale y esto no se lo que he cogido algo verde de ahí ya un billete no se no se a ver voy a ir a por la ventana voy a echar de menos en esta ciudad desde la casita en el árbol las vistas son mejores vale bueno pues parece ser que nuestro personaje tiene pensamiento de largarse a algún lado no se a donde bueno eso de arreglar mi habitación la he dejado he hecho una posible nada por aquí nada por aquí esto es el baño no hay espacio que he cogido un pañuelo para ver lo mal y corriente ya sabemos para qué quiere el pañuel vale por favor vale ahora nos llevamos eso que era un tarro de pastillas puede ser mi medicación acaba con mis terribles jaquecas vale se ve que este hombre padece de jaquecas esta era mi cuna allí brilla algo parece que mi papá escondió mi pasaporte aquí para qué escondería papá el pasaporte ahí nada por ahí estáis enciendo la luz no hay ni nada voy a hablar con mamá a ver dónde está mamá vale parece que mamá está aquí buenos días Jack hace buena ahí fuera porque no te tomas un descanso y lo comprobas tú misma mamá me quedan demasiados platos por lavar quizás más tarde puedo ayudarte en algo pues sí el perro se ha hecho sus cosas en el patio y tu hermano necesita echarse un sueñecito mamá está muy decaída quizás pueda encontrar forma de animarla a ver tu madre lo que está es harta de trabajar y tu padre ahí tocándose los huevos papá echarle una mano a mamá y aparte del medio será encima desgraciado se le pasa al bebé hola pequeñín te has dormido un rato qué tal si te traigo tus ositos de peluche vale dónde está los ositos de peluche esto que coño que es una mochila una mochila creo que coño como una mochila vale el osito de peluche está aquí toma pequeñín está listo para ir a dormir vale creo que a ver lo llevamos a la cuna lo vamos a llevar a la cuna por aquí he visto algo brillando ahí en el suelo no me acuerdo mira pequeñín a dormir vale tarea hecha encuentra el billete de avión y limpia las deposiciones del perro encuentra la carta de admisión es que vale nos faltan cosas tenemos que encontrar la carta creo que eso es lo que brillaba ahí debajo puede ser esto que brilla aquí debajo sí es esto vale la carta la tenemos y ahora el billete de avión por aquí no brilla nada perdida una niña espero que alguien la encuentre pronto pues sí cerveza una poca cerveza me llevo para lo que pueda pasar como habrá podido acabar mi billete de avión aquí pues no sé ahora que teníamos teníamos ah que limpiar el perro vamos a limpiar el perro ¿dónde está perrito? hostia el puto chucho como caga loco oye pero bueno le tira una cerveza al perro jeje mira el chucho que grande el chucho no va chucho voy a poner la pelota ¿por qué no vas a poner la pelota cabrón? ¿lo que es? no sé lo que es vale una caca esto que a ver a ver a ver a ver a ver esa barra vale hay que tirar la mierda ¿vale? os diré os voy a decir pero este perro ¿qué coño ha comido? tío puta mierda ha comido el perro creo que ya estoy ha llegado el momento de despedirme de todos vale esto es como un minijuego ¿vale? os tengo que reconocer que en la primera partida no sabía qué coño tenía que hacer y cuando coge la caca del perro si no la tira pronto al váter o sea al váter a este sitio no sé lo que es esto ¿vale? ¿eso qué es ahora? son gusanos ojo para mí vale a ver despidete de Murphy eso no lo había visto ahora no te echaré de menos Murphy vendrá a visitarme siempre que pueda tengo que decir que el perro lo del perro me había matado o sea la caca de perro si te pegas mucho tiempo con ella encima como que el tío se contamina y se muere o sea hacer la prueba a vosotros que ya verás con la risa bueno mamá me marcho te echaré de menos no ¿qué le ha pasado mamá? yo también a ti llámame en cuanto llegue a la ciudad suerte mamá pobrecilla tío está red día puta red día vale despidete de papá adiós papá me marcho papá tú no te vas a ningún lado a parte a ninguna parte aunque hayas logrado entrar en esa exclusiva academia de bellas artes sigues castigado ¿qué coño dices? ¿qué puede hacer? se va a echar a otro sitio vale dice aquí coloca el sebo el t no por eso a ver espérate hola papá aquí parece que va siguiendo las cervezas que le voy tirando y si le tiro la cerveza a la cava que seré menos pequeñín cuida de mamá vale se ha quedado frito espero que papá sea bueno contigo bueno este papá no tiene mucho futuro yo no sé la madre que está esperando para alargarse de esta casa debería contemplar single ballet por última vez antes de irme las vistas siempre son mejores desde las alturas vale ¿y dónde está? ah vale será desde mi ventana voy a ser de menos esta ciudad desde la casita del árbol las vistas eran mejores templatzing y bailes por última vez ¿desde dónde? ah desde la casita del árbol que acaba de decir tío vaya monga mamá debe ser de menos ya deja a papá busca tu nombre que te ayude vale esta es la casita del árbol mira aquí hay algo ahí se hay para la ventana directamente que de menos estas vistas la verdad es que bonito bonito tío el esto debo decir que todo esto ya no he visto nada que quede claro solo había visto un poquito al principio hasta el perro que me mataron que le echas hostia la ardilla se ha puesto radiactiva vele a la abuela vele a la abuela vele a la abuela como se defiende no puedo controlar a la abuela no, no hostia que se está comiendo a la abuela tú la puta ardilla se ha comido a la abuela pero qué alguien ha envenenado el embalse está ahí arriba ha sido tú ¿qué dices? una vista ahí sin ser reconocido voy a contárselo todo pero qué coño pero no está viendo el puto camión gilipollas no se debe decirte la brota ¿no? tengo que avisar a mamá que esto es una ¿qué es esto? una cinta con música nueva una consola no me dejo nunca llegué a terminar este sitio venía una ardilla se ha vuelto loca se ha contaminado se ha vuelto puta loca ¿qué pasa muchacho? hostia la ardilla loco la ardilla me ha robado todas mis cosas vamos a ver si me llevo ah mira espérate si me voy para la casita del perro subo ahí en la casita del perro ¿qué coño? vale voy a la casa del vecino aquí la borracha es la vecina y este ahí cocinando hamburguesas no te preocupes por Susan aún está enfadada por haberle rayado el coche hola minis ¿verdad? me he metido aquí pero ¿y ahora qué hago? no era por ahí creo me llevo el asiento lo mejor en el sofá puedo salir está ahí por encima de la puerta o algo quita gato a ver vale no aquí no pero a la casita así lo puedo subir encima de la casita esta y desde aquí a lo mejor a ver pero no me dejan saltar la valla ¿por qué? hay algo encima de la casa no sé lo que es no sé lo que era vale no sé lo que era pero bueno ahí lo he cogido ya me ha venido bien porque casi me voy sin eso esa ardilla no puede haber ido muy lejos debería ir a ver cómo está señora vamos a ver cómo está la abuela me ha atacado una criatura horrible me ha mordido las piernas propiedad oye 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 cadero en brazos ¿sería tan probable traerme mi andador? sí si me dejan ¡ah! ¡socorro! ¿tiene un caramellito? sí abuelita pero me sirve un zombie ¿qué coño? me ha matado ¿qué tengo que hacer ahora? cruzar la valla vale eso lo he hecho ¿ahora qué? ayudar a la abuela entiendo ¿no? a ver que sigue la ardilla para recuperar tu cosa pero yo que la ardilla es la que me persigue a mí abuela te voy a traer esto abuelita da mercadamilito a ver que sigue la ardilla pero si la ardilla me ha mordido antes me ha comido no uy ¿qué se que hace ahí colgado? esto es un zombie qué puñetas vale voy a seguir las huellas está la huella la mancha toma come vale la pellota la entretiene vale las mardillitas vale no me estoy entrenando muy bien ahora mismo chavales lo siento mucho ah ahora tengo vale ahora tengo un escudo ¿vale? una especie de escudo estos se han vuelto locas la puta ardilla amigo vale fue un problema perdí el escudo ya sé cómo usarlo con la Y se supone que me protejo ¿no? una cerveza se ha convertido en zombie esa también ah mira mi ardilla la ardilla aquella es la cabrona que me ha quitado mis cosas la mochila la mochila tengo que correr a ver a ver ahora conejos zombies tío ¿qué coño? que los peces también salen del agua loco fíjate el rollo tío pero ¿qué cojones? todos los animales se están quedando flipados tengo cosas esa ardilla me ha robado mi mochila vale va para allá ¡ah! uff ¿hay plantas también? ¿qué qué? estaba nadando nadando y no sé qué ha pasado pero una ardilla me ha comido mi bañador que está en bola estoy empezando a coger frío ¿qué coño te traigo? ¿qué quiere ese que haga? ¿te traiga ropa? ¿algo por aquí para ese pavo? a ver está por aquí a ver un número de nadando de nadando en cuero de edición anual vale le viene muy bien al compi ¿sabes? nadando en cuero el nadador wow qué malo soy para subirme encima de las cosas vale esto no sé lo que es creo que es como son como extras a ver no sé lo que quiere ese pero yo voy a buscar la ardilla supongo que si encuentro ropa como atacan los conejos loco lo de los conejos es insano lo de los conejos es insano la manera que tienen de atacar los conejos ay mira aquí hay ropa me la llevo que después me va a hacer falta a ver le he cogido ropa a este pavo toma unos calzones anda gracias por los calzoncillos ya que no te ibas sin gallumbo tú para todos lados oye el otro conejo se fue a por la zanahoria al agua se tiran al agua por la zanahoria hostia y eso eso es de una ardillilla ¿no? what the fuck que cojones fue eso tío una coña es imposible loco a ver quizá por los árboles esto es una puta coña parece que también le gustan las nueces ¿vale? al visillo ese me largo de aquí loco pero es que se ha colado ahora la planta la planta entre comillas es fácil ¿vale? te la esquivas y ya está pero los demás son una puñetera locura ¿esto qué es? hay un dibujo mío ahí ¿por qué? ¿por qué? quería ir por lo alto quería ir por arriba tío por los árboles pero no ¿esto qué es? ah, el rescatador el rescatador tengo que ataquen al clon tío no me ataca a mí puto puto con esto uy, casi me pilla uy, casi me pilla ¿estos pequeños? o menos más vale, una cinta esto es de locos es como una colección de cromos vale a ver, la ardilla ha pasado por aquí está allá arriba está muy asquerosa ¿sabéis cosa? ¿la ardilla asquerosa? ¿se va a dar lo mío? sí o sí esto puede ser el tapón del depósito de la taladora vale ¿qué tengo que hacer? a ver consigue la mecha mejora algo por primera vez mejora algo las zapatillas por ejemplo vale mejora las zapatillas ahora consigue la mochila a ver yo entiendo que me va a hacer falta la excavadora porque tiene ahí gasolina aparca ahí como gasolina entiendo que puedo buscar gasolina que se acelará la excavadora ¿no? para estar abajo a la ardilla asquerosa esa hay algo allá arriba primero un clomo mira otro clon no sé para qué sirven los clones eso es lo que estoy cogiendo a ver si son para las mejoras vale seguimos para adelante seguimos para adelante gente es una puñetera locura no lo que hacía esa ardilla ahí ah vale los clones es donde puedo reaparecer vale ¿dónde ha salido ese bicho? no había visto ahí está ahí está el bichejo vale al suelo el bicho es ahí a la leche vale genial no de aquí no llego ¿cómo llego allí? espero que hayan salido ilesos no no te tire no te tire no te tire no te tire no creo que lleguemos aquí allí vaya vaya hoy me quemo tío vamos a intentar llegar no llega no llega no sé cómo es pero no llego no sé cómo se llega allí tío no sé cómo llegar allí voy a tirar hacia otro lado vale pues no creo que sea saltando saltando no llego y allí está el bote de gasolina la verdad que tiene pinta que tengo que llegar allí pero el modo no lo veo me voy a engañar así que vamos por aquí a ver a lo mejor tengo que mejorar más la zapatilla para que salte velocidad mejorada yo quiero salto dos cubos de basura puedo mejorar dos cubos de basura o las botas a ver las tapas de basura lo bueno es que son como vidas no tengo cintas aislantes voy a coger los botes de gasolina voy a coger ese bote de gasolina aquí tiene que haber algo por aquí ahora hay rana me caía el ácido aquí ahora hay rana allí vale creo que no está la mejor aquí hice antes porque me han matado así no, no no está esto no es apto para Jujus o sea apto para mancos vale este juego no es apto para mancos pero bueno os lo voy a presentar igualmente vale dando vueltas casi puedo esquivar la rana se ve que lo que es es como el aliento el primero antes de meterlo lo puedo coger como cojo a ese clon tío como cojo el puñetero clon es un clon o una persona a ver no hay nada en el agua me damos no vale aquí hay una llave aquí hay una llave no sé de qué y esto qué es nada más eso tiene pinta de personita ahora volvemos vale vale no tío ay me he salvado no sé cómo no sé cómo me lo he salvado vale tengo una llave no entiendo muy bien para qué vamos a conseguir carlos de gol vete a cagar carlos de gol dice vale ahora por aquí arriba va una plantita una plantita ahí hay una caja parece que la pueda coger que era ese bicho era ese clon vuelve a bajar ah vale espérate espérate a lo mejor no tengo que bajar de una pedrada con algo tendré que disparar algo vale vale entiendo llevo una bellotita por si acaso ah pero no le doy tío qué malo ¿qué hago con esto? ¿dónde me llevo la caja? tendría que intentar coger ese clon pero no puedo tío ya no puedo vale creo que ya vi algo ven para acá concentración vamos por ello vale vale uff no estuvo cerca vale aquí hay algo una capa de no ser que solo era para eso este lo conseguí me ha costado me ha costado pero lo he conseguido estoy ahí concentrado gente estoy ahí concentrado perdona perdona a ver esto ¿qué hacemos con esto? ahí hay un cuchillo ¡buah! hay unas cuchillas ahí que locos ¿eh? vale déjame tranquilo déjame tranquilo hemos encerrado la mierda esta la hemos encerrado dale ¿ahora qué hago con esto? ¿qué hago con las cuchillas? no sé si con las cuchillas puedo hacer algo ¿eh? hay algo por aquí ah que se me olvide a ver tenemos eso que ya lo hemos cogido no hay nada más yo creo que aquí yo creo que aquí no hay nada más tengo una llave que no sé para qué es esto no me lo puedo llevar para allá me quería llevar hecha para allá pero no se puede ojito ¿eh? en los jueguecitos tienes un tringui no tiene combustible eso ya lo sabía ahora tengo la llave pero no tengo el combustible vamos narices llego al combustible necesito algo para llegar al combustible el combustible lo tengo aunque estoy es como loco no otra vez me he caído tiene que poderse llegar no se llega ¿no? por mucho que corran las botas quizás debía haber mejorado las botas supone que ahora corro más vale cojamos carrerilla de aquí pero no por encima el fuego por encima el fuego no no me joda que he perdido las botas ah vale le he podido para llegar pero no llego de todas formas no consigo llegar de todas formas no me estoy dejando ah amigo es que somos mancos tenemos la tablilla esta aquí cojones no tendré que equilibrarlo de alguna forma tengo que equilibrarlo de alguna forma tengo que equilibrarlo de alguna forma vale así no se puede caer porque está el coche encima vale genial es un puto amo el puto amo te sirve por ahí por los comentarios chavales si lo hubierais localizado antes vale así vosotros lo descubriste antes no se lo que es pero no vale ser trampa diciendo la verdad diciendo la verdad no te preocupes por mí la verdad es que aquí estoy bien relajado escuchando un audiolibro además aquí se está de lujo que leche dices la gente está muy flipada en este juego yo lo sé estos editores que se han o sea a ver el jueguecito el jueguecito en sí gente combustible te falta una hoja una hoja para qué hostia no me jodas realmente me tengo que traer la hoja de pierna me está jodiendo vale la hoja está ahí el tema ahora es cómo me la llevo amigo a veces Yuyu piensa poca poca pero alguna a ver el jueguecito es un jueguecito de puzlecillos un poquito así va combinando puzles con con varios estilos de juego la verdad es que está muy muy entretenido es decir que me alegro mucho que me hayan permitido probarlo y traerlo por aquí porque yo creo que está entretenido bastante entretenido vamos ahora sí lo tengo todo dame mi mochila ardilla asquerosa como ahí está el billete han caído cosas ¿no? enseguida el billete de avión ¿eh? ¿ahora? la ardilla no la tiene entiendo la habrá perdido para saber dónde la ardilla maldito conejo tío maldito conejo guau me lo estás me lo estás diciendo en serio lo estás diciendo en serio estaba ese bichequillo ahí debajo esperándome vale hay que está visto y comprobado que hay que ir por zona alta guau que vane así vale hay cosas ahí dentro ¿qué ha sido eso? ¿el personaje ha dicho lo mismo que yo? ¿qué ha sido eso? ¿qué narices ha sido eso tío? quizás sea no sé por qué ha perdido esta hora una brasa a saber dónde la ardilla ha perdido el billete de avión un huevo a ver yo he venido para atrás quizás no tenga que volver para atrás vamos a ir donde estábamos y después volvemos atrás vamos a mirar muy bien primero la zona donde estaba la ardilla no vaya a ser que estuviera por aquella zona vale creo que tengo todo menos mi billete de avión voy a ir a buscarlo estimamente me lo dice aquí por lo tanto imagino que está por aquí pero es que soy malísimo estoy intentando subirme la excavadora y no soy capaz tío ¿en serio? es que ahora puedo cruzar por aquí por las balas de excavadora ahora que me he dado cuenta vale pues vamos para adelante ¿qué hay más aquí? ¿qué más hay aquí? lo primero eso que nos va a hacer falta un oso tío un oso no jodas que ese es el billete de avión ah distrae al oso para poder entrar ¿para poder entrar? ¿a dónde? ¿y cómo distrae al oso? distrae al oso sí, sí buena forma de entretenerlo que me siga vale el oso sale al agua yo creo que ahora sí puedo ¿no? vale entra en la casa Jack Johnson noticia de última hora el río está envenenado todo es por culpa de Jack Johnson ¿cómo que? a ver si siente que todo el mundo está en tu contra puedes quedarte todo el tiempo que quieras he visto una criatura con ojos rojos y en alma oscura ha envenenado el río ha envenenado a mis ratas mordisquitos lo que ha visto lo has visto ¿qué es? fantasmas postergays alienígenas todos son entidades que proceden de un antiuniverso que juega con nosotros tiene que haber una explicación más simple bromista o algo así ¿qué estaba haciendo en el bosque? buscando todas mis pertenencias suponía que hoy me iba a ir a la ciudad pero ahora necesito limpiar mi nombre y hacer que la ciudad sea segura para mi familia nunca lo volveré a ver con vida tengo algo que puede ser de ayuda esta es una caja de herramientas en mi búnker quiero decir en mi sótano quiero un tarro para recogerlo espérate hay cositas por aquí voy a revisarlo antes de irme con él una foto de familia está buscando a mi hijo ese monque yo creo que esa criatura tiene algo que ver con esa aparición sabía que la había descubierto así que prendió fuego a nuestra casa vale ¿dónde está tu búnker? o sea tu sótano siento el olor vale aquí hay una cinta tiene te la arañas este pavo aquí que te la arañas en la casa vale he encontrado no sé si es un tamagotchi no sé lo que es eso ¿verdad? he cogido comida creo que es comida así queso entiendo que el queso es para algo de la rata parece que no se abre encuentra la caja de herramientas de bot consigue el objeto misterioso de la caja de herramientas vuelve con bot ¿y dónde está el búnker de bot? ¿qué es eso que suena? una pista para llevarme donde tengo que ir no gano nada si me voy doy a pis ¿y dónde está el búnker? ¿dónde está el búnker? a ver ¡ah! amigo hay que revisarlo todo muy bien este es el el sótano vale ahora entiendo lo del queso de la nevera hay que apagar la luz hay que apagar la luz tenemos un problema entiendo que aquí ha entrado este jugo que ahora nos vamos a encontrar con la rata esto es como grasa es como grasa ¿no? un tipo de grasa o algo he encontrado otro objeto aceite ¿no? cada herramienta la tengo he encontrado un tirachinas hay una rata envenenada ahí ¡ojo! esa rata ha bebido alcohol y se ha curado necesito un tarro o algo para recogerlo esto es lo que viene aquí joder joder que de ratas tío Bob ha sido un momento y sácame de aquí Bob que viene la rata que comen loco vale el alcohol ha curado una rata infectada ¿en serio? eso significa que podemos curar a mordisquitos probemos el alcohol a ver si puede curar algo esta es la llave de ese armario se coja alcohol con uno de esos tarros mezclado con queso de la nevera vale pero a ver yo he encontrado también aparte de eso un tirachina me ha dicho que tengo la llave del armario que es este combinar 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 vale como si estuviese en todos lados vea mordisquitos curate has curado a mordisquitos no hay tiempo que perder tengo que enseñarte más cosas el camino está despejado volvamos bueno chavales estáis viendo que esto se presenta como una aventura así pixelar pero bastante brutal una aventurita con mucho detalle mucho mucho mimo mucho cariño en todo lo que han hecho se ve que va a tener un montón de movimiento un montón de puzzle a lo más pura aventura tradicional pero combinando con la acción del juego en sí por lo tanto yo creo que este juego tiene mucho que aportar no sé decírmelo vosotros en los comentarios que os ha parecido que os parece que tal que creéis que os parece el juego que os parece a vosotros el juego y también dadle a like si os gusta suscribiros al canal y activar la campanita vale para que os lleguen más notificaciones de nuevos juegos de nuevas series que van a ir llegando al canal ya estáis viendo que el canal cada día va haciéndose más grande y todo ello es gracias a vosotros a vuestros likes y a vuestros views ¿de acuerdo? así que muchas gracias por estar aquí de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!